Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles 6 de octubre, luego de que se presentara una colisión múltiple donde estuvieron involucrados dos carros y la motocicleta donde viajaba el ahora oxiso. Los hechos se presentaron en Golfito. También, tres personas fueron valoradas por parte de la Cruz Roja, una de ellas llevada en condición estable al centro médico de la localidad y dos más no requirieron de traslado. Con este fallecimiento ya son 23 las muertes en carreteras de la región Brunca durante 2021. Este es el desglose, seis lamentables fallecimientos por atropello, uno por vuelco, 13 por colisión y tres en casos donde se salió de la vía. En el comienzo de octubre ya se registran dos muertes en carreteras de la zona, el sábado pasado aquí en Pérez Celedón y ahora en Golfito.